¡Dim, Dim, Mil Medellín! ¿Por qué no han sido partidos ideales del equipo? ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Y qué valora de sumar seis puntos contra dos rivales difíciles pero por fuera del atalasio? Juan Carlos, ¿cómo estás? De pronto no es una respuesta que si yo se la escucho a alguien me hubiera gustado mucho, pero yo creo que la cancha tuvo mucho que ver, ambas. La de Itaires de pronto no estaba en tan malas condiciones como estuvo la de Envigado, pero igual era una cancha pesada y era una cancha un poco más angosta de lo que nosotros estamos acostumbrados. Y la cancha en Envigado antes aguantó demasiado, era una cancha que antes de que empezara a llover estaba demasiado empantanada y que ensucia un poquito el juego que se quiere hacer desde atrás. También los rivales, Pereira es un equipo que sobre todo de visitante es muy complicado, lo demostró ahora hace dos días contra el Tolima. Era un contexto donde nosotros de pronto no lo habíamos enfrentado todavía, de pronto lo enfrentamos con Junior y fue el partido que perdimos de manera abultada y eso también condiciona un poco. Rescato que son dos equipos demasiado intensos, tanto Pereira como Envigado, de Envigado obviamente un equipo mucho más joven que el nuestro, un equipo más físico. Y aún así el equipo a pesar de las condiciones del campo supo cómo sortear situaciones, supo cómo encontrar maneras distintas de llegar al gol cuando una cancha no te lo permite o el rival no te lo permite. Y eso es lo que más contentos nos tiene, que existan esos registros distintos, que el equipo sepa identificar que si de alguna forma no se está dando pues se encuentra una distinta. Juan Pablo, ¿cómo estás? Juan Pablo, ¿cómo estás? A ver, es un equipo que no se le vienen dando los resultados que está esperando. Un equipo que es ya con una estructura más parecida a lo que se enfrenta casi siempre en el fútbol colombiano, ese 4-2-3-1. Un equipo que tiene jugadores rápidos por bandas, que tiene un buen delantero que en el juego directo puede ser peligroso, en las transiciones puede ser peligroso. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar primero de contrarrestar y buscar debilidades para poder atacarlos. A ver, no hay dudas. De que se ha venido encontrando un equipo que se ha entendido en la cancha, que ha encontrado resultados, que es lo más importante y lo que estábamos buscando. Yo creo que uno no se puede casar con un equipo tipo o que sean solo 11 los que llevan el peso de los partidos. Tenemos jugadores que son importantes también viniendo desde el banco. Eso es algo que para uno como técnico es alentador, mirar hacia el banco y tener variantes. Yo sé que el jugador muchas veces no entiendo eso. Yo como jugador no lo entendía. Uno siempre quiere estar en la cancha desde el minuto inicial y si uno de pronto como jugador pudiera entender lo importante que se vuelve. Estando ahí desde afuera y entrando para cambiar el rumbo de las cosas, de pronto nuestro fútbol cambiaría bastante. Pero eso a mí me tiene contento, sobre todo los jugadores que están llegando de lesiones, de paras largas, que el equipo esté completo. Y que todos sientan que tienen un lugar y que solo lo único que tienen que hacer es aprovecharlo. Eso nos tiene contentos a todos. Gracias. Mira, yo creo que no existe un técnico en el mundo que salga a una rueda de prensa y diga, este es mi equipo y ya no hay nada más por mejorar. Y lo que es, es y no hay, o sea, ya se llegó al techo. Uno como técnico siempre está buscando mejorar, siempre está buscando, no sé, la perfección que en realidad yo creo que en el fútbol no existe. En el fútbol siempre va a haber errores, siempre va a haber momentos donde se toman decisiones que llevan a cosas que a lo mejor no se esperaban. Pero, hombre, con el pasar de los partidos sí empieza uno a encontrar un equipo que ya más o menos tiene una identidad, que sabe a qué juega y qué fuera de eso. El equipo, como dije anteriormente, tiene distintas opciones, que no se queda casado con un juego directo o que no se queda casado con un juego asociado, con una salida desde atrás. La idea es que sea un equipo que sepa manejar todos los registros que el equipo rival le ponga en la cancha, que aprenda a aprovechar espacios, que aprenda a identificar superioridades. No sé si en algún momento vaya a haber un equipo que siempre juegue de la misma forma y que se diga así juega David González. Lo ideal sería que nadie se diera cuenta, ni los jugadores ni los técnicos rivales, que todos los partidos salen y hacen una cosa distinta y que la mayoría de las veces funcione. Ese sería como el gran secreto y a eso le apuntamos porque depende mucho el planteamiento de todos los partidos, del rival que estemos enfrentando y de la cancha donde estemos jugando. Profe, por primera vez prácticamente el equipo va a estar completo ahora para el remate del año, llega también en un nivel superlativo y encuentra también esa resiliencia para voltear un marcador en contra. Creo que usted ya ha incluido también, ahora usted se ve más activo en la raya, tal vez haciendo parte de su aprendizaje con lo que dice, o sea, por ejemplo uno lo veía más dentro de la cancha técnica, conversando con su cuerpo de asistente. Ahora más activo en la raya, el equipo recupera su confianza y es capaz de sacar mejores resultados. Sí, a ver, yo no le pondría como el dedo a una sola cosa de qué es lo que ha hecho que el equipo haya encontrado un gran nivel y que esté ganando. Pero todas esas cositas suman definitivamente el estar de pronto no tanto en la raya o el estar de pronto simplemente parado con las manos en los bolsillos es algo que pronto el jugador lo puede llevar a estar como en cierta tranquilidad también. De pronto que el técnico esté ahí, que esté siempre hablando y que esté alentando también los mantiene a ellos posiblemente más atentos. Pero no creo que sea la razón, la razón es lo que los jugadores han podido realizar en la cancha, lo que realizan en los entrenamientos, la disposición que han tenido para asimilar nuevos conceptos o para potenciar los que ya tenían. Y sí, esperamos que este envión nos haya agarrado en esta parte del torneo donde ya se vienen cosas decisivas y donde de seguir así vamos a estar peleando por el gran objetivo que todos estos muchachos tienen. ¡Gracias! 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 Pero la idea es que los partidos se lleven de una manera más tranquila, que los jugadores puedan también dentro de la cancha sentir que lo que están haciendo da resultado y que se consiguen goles! Que se haya cambiado o no es parte de lo que decía ahora, yo creo que un técnico no se debe casar con un solo registro, sobre todo cuando tiene una plantilla de 25 jugadores donde todos son distintos y ahí es que tratar de potenciar las cosas buenas que entre ellos vayan apareciendo, las sociedades, cómo se sienten más cómodos y de a poco irlos llevando a que todo eso bueno que tienen entre y encaje en una idea colectiva donde todos nos sintamos a gusto y de acuerdo con eso y de a poco eso es lo que hemos venido encontrando Profe, retornan, vuelve Jordi en su viaje por allá con la selección de Armenia, vuelve Germán Gutiérrez que pagó fecha, vuelve Adriana Regi que pagó la sanción también, ¿eso qué significa para usted cambios asegurados o simplemente más alternativas? No, miraremos cuál va a ser como el equipo ideal con el que queremos entrar dependiendo también mucho como dije anteriormente del rival Lo de Jordi es un viaje largo, bastante largo, no sé si alcance verdaderamente a estar en condiciones óptimas para jugar Pero todos, no solo ellos sino los muchachos que ya se vienen sumando al grupo, el caso de Loaiza Es opciones que uno como técnico tiene que manejar y ya miraremos cuál será el mejor equipo que vamos a sacar para jugar Ya está entrenando, ya lleva, todavía no ha cumplido Ha cumplido una semana de entrenamientos, creo que lleva cuatro unidades de entrenamientos si no me equivoco Lo ha hecho de una muy buena forma, estamos muy contentos con su evolución Y ya obviamente entra a ser parte de los candidatos para ser escogido para estar en la concentración o en el equipo Ya eso lo decidiremos con el pasar de los días Quiero que también nos hable del tema de divisiones menores, es importante, vemos a Juan Camilo Lozano, a Graciano ¿Cómo va ese trabajo y ese empalme? ¿Usted irá haciendo confirmar Valencia para que suban aquí dentro del equipo por el lugar? Bien, gratamente sorprendido, cada vez tenemos aquí más cerca a más jugadores Contentos por lo que ellos muestran, por lo que estamos seguros que le van a dar a la institución Ya acá tenemos el caso de Miguel, el caso de Johan Martínez Que si bien recién está empezando también nos ha sorprendido gratamente Y hay varios muchachos que han estado viniendo acá, que entrenan constantemente con nosotros Y que en algún momento tendrán su oportunidad también Claro, es volver a la casa, volver a la cancha donde nos sentimos cómodos Donde podemos expresar la mejor versión de nuestro juego Y obviamente que podemos tener a toda nuestra gente alentándonos, que es lo más importante Mira, Luciano y Diver son dos chicos que me han sorprendido Desde el principio porque no hay esa competencia Que en algunos equipos a veces se nota y pasa como a afectar incluso la convivencia Cuando hay dos nueves o cuando hay dos jugadores en la misma posición de bastante recorrido Diver y Luciano siempre en cada entrenamiento Se están apoyando, se animan el uno al otro Y esto es desde antes de que empezaron a jugar juntos Cuando se tomó la decisión de que jugaran juntos en esa semana previo al clásico Se les empezó a hacer trabajo en todo nuestro cuerpo técnico De movimientos cuando se están los dos puntas jugando De cómo se deben complementar, de movimientos contrarios De una cantidad de cosas que ellos supongo que ya lo tenían adentro Porque lo asimilaron de una manera rápida y viene dando frutos Y lo que ellos hacen no es solo para ellos Sino que al resto del equipo lo llenan de confianza Y de tranquilidad De que en cualquier momento se puede marcar Y pues así es como se ganan los partidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!